Dentro de la iglesia de San Pedro Apóstol de Alagón pueden apreciarse varias capillas adheridas a la nave central. Una de ellas es la capilla del Santo Cristo, situada frente a la entrada del templo, que responde al esquema gótico propio de finales del siglo XV. En el interior de esta capilla destaca el retablo del Santo Cristo. En él observamos un banco o predela, la parte inferior, decorado con un mosaico cerámico de motivos geométricos. Sobre este, la imagen del Cristo crucificado tallada en madera. Él aparece muerto, con la cabeza inclinada hacia el lado derecho. Presenta una gruesa corona de espinas y el paño de pureza se quiebra en rígidos pliegues. El tratamiento de la anatomía es muy cuidado y su acabado, minuciosamente realista. Detrás de esta escultura podemos apreciar un gran cuadro en el que se representan una serie de santos colocados en dos filas. Parece ser una recreación de la escena del Calvario. En ella se pueden ver a las tres Marías, junto a la Virgen, San Longinos con su lanza. En segundo plano, San Juan Evangelista y otros personajes bíblicos de cronología diversa. Crean así una especie de sagrada conversación o meditación sobre el sacrificio de Cristo en la cruz. Al pintar las figuras de un tamaño similar al de la escultura, se dota la obra de una gran monumentalidad, acentuada por el punto de vista bajo que ha adoptado el pintor y que suprime casi por completo el paisaje. Las formas muestran un claro gusto por el detalle y un modelado muy suave. Esta suavidad del modelado se ha conseguido mediante un esfumato, técnica pictórica muy utilizada por Leonardo da Vinci, que consiste en superponer distintas capas de pintura muy finas con el fin de lograr un efecto de suavidad, desvanecimiento o incluso de lejanía. También es típico del estilo gótico el uso del pan de oro, apreciable en los nimbos de los personajes y en algunos de los brocados que visten los santos representados. Sin embargo, los nombres que aparecen en los mismos, identificando a cada uno, están escritos en mayúsculas y no en letras góticas. Sobre la figura de Cristo podemos observar tres pequeños elementos muy recurrentes en el gótico, que se conocen como doseletes, rematados por pináculos. Todo el conjunto se encuentra protegido por un guardapolvo, decorado con las armas del arzobispo don Juan de Aragón y de la familia Pérez de Ayala.